La alta frecuencia de los abortos espontáneos hace que mucha gente tiende a minimizar esta situación y tienden a ser poco empáticos con las pacientes que no sufren. Le restan importancia y le dan frases que en realidad no le confortan, frases que en realidad pueden agravar la situación. Por eso mismo es importante que cuando te enfrentes a una mujer que ha sufrido algo así, sepas qué no debes decir. Por ejemplo, no debes decir, eres joven, ya vas a tener más hijos. O esto que te pasó le puede pasar a cualquiera. Seguro tú no tuviste la culpa. Tranquila, ya sabes que puedes embarazar. O ya tienes hijos en casa, así que no es tan terrible. O menos mal que fue ahora temprano y no fue más adelante cuando te hubiera dormido más. Y entonces, ¿qué es lo que sí debes decirle a una mujer que pasa por algo así? Tienes que tratar de ser cercano y decirle lo mismo que le dirías cuando sufre alguien una pérdida. Cuando algún pariente tuyo ha tenido alguna pérdida, algún amigo ha tenido alguna pérdida. Estoy aquí para ti, lo siento mucho. Te acompaño en tu dolor. Ofésale un abrazo, un oído, un hombro. A veces las personas no necesitan ningún consejo, solo que uno esté ahí para él.